¿Quién ganará el debate? Trump tendrá la última palabra y Biden elige el podio derecho. ¿Qué tan importante es la ubicación en el escenario de un debate presidencial? La campaña del presidente Joe Biden ha decidido que la posición en el podio derecho del escenario es crucial, mientras que Donald Trump tendrá la última palabra en el próximo histórico debate presidencial. Este enfrentamiento promete ser uno de los momentos más cruciales y esperados de la carrera hacia la Casa Blanca. El sorteo realizado para decidir la posición en el podio o el orden de las declaraciones finales fue ganado por la campaña de Biden. Optaron por asegurar el podio del lado derecho del escenario, una posición que consideran favorable para las cámaras de televisión y otras pantallas. Esta elección estratégica deja a Trump con la ventaja de pronunciar la última declaración en el debate de 90 minutos, lo cual podría ser un momento decisivo para capturar la atención de los votantes. El debate se llevará a cabo entre Biden y Trump, siendo los únicos candidatos en el escenario tras cerrarse la ventana para calificar a medianoche. Robert F. Kennedy Jr., quien se presenta como independiente, no cumplió con los requisitos para ser incluido en las votaciones y boletas nacionales. Según los criterios de CNN, un candidato necesita aparecer en suficientes boletas estatales para tener la posibilidad de ganar los 270 votos electorales necesarios. Kennedy solo está en las boletas de cinco estados, sumando un total de 42 votos electorales, muy por debajo del umbral necesario. La exclusión de Kennedy ha generado controversia. En mayo, su campaña presentó una queja ante la Comisión Federal Electoral, FS, acusando a CNN y a las campañas de Biden y Trump de violar la ley electoral federal. Según Kennedy, su exclusión es antidemocrática, antiestadounidense y cobarde, y argumenta que CNN aplicó criterios diferentes para él en comparación con Biden y Trump. La FS aún no ha tomado una decisión definitiva sobre esta denuncia. El debate, organizado por CNN, se llevará a cabo el 27 de junio en Irlanda y comenzará a las 9 de la noche y ti. Este será el primero de dos debates entre Biden y Trump, con el segundo programado para el 10 de septiembre. Las reglas del debate incluyen micrófonos silenciados a menos que sea el turno del candidato para hablar, y no se permitirán accesorios, solo bolígrafo, papel y una botella de agua. Los candidatos tendrán dos minutos para responder a las preguntas de los moderadores, seguidos de un minuto para réplicas. Ambas campañas están intensificando sus preparativos. Biden se reunirá en Camp David con asesores de confianza, mientras que Trump está llevando a cabo reuniones políticas con aliados en el Congreso y haciendo campaña en Filadelfia. Este debate podría ser crucial para el futuro político de ambos candidatos. Con solo una semana para el gran evento, las expectativas están al máximo y los preparativos en pleno apogeo. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los últimos desarrollos políticos, no olvides darme un like y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Gracias por tu apoyo.